Hola te quiero enseñar como subir videos a youtube para eso tienes que tener una cuenta en gmail yo ya tengo aquí ok yo ya hice un video con cartacia aquí tengo todos mis videos y ahora voy a subir, a lo que tú yo tengo su cuenta en gmail estás dentro de tu cuenta de correo en gmail y entras en otra ventana a youtube y pones subir esperamos un momento hasta que se cargue la página y seleccionamos para subir el archivo buscamos el video que queremos que queremos que queremos subir buscamos buscamos eso listo vamos a ponerle el nombre estaba bien el nombre no es cierto aquí escribimos una descripción en breve en breve en breve como leonel nuestro está obteniendo resultados dentro de en power network network está dentro de los 10 mayores productores de la compañía no 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 pongo mi mail mark antony contador 2012 o gmail.com el skype y tengo listo mis datos aquí ponemos mientras escribí esto ya se cargó estamos casi listos para subir aquí ponemos una vez etiquetas ponemos aquí marketing así es marketing negocios online ponemos empower network team latin latin network listo no más ya lo dejamos público añades un mensaje a tu video si quieres pruebas vamos a poner quieres más pruebas o información suscríbete ok y ponemos publicar listo hemos subido el video es así de fácil y aquí sale el mensaje hemos publicado tu video en y ahí sale la dirección url del el el video y posteriormente te va a salir un te va a llegar un correo de de parte de youtube diciendo que en enhorabuena ya se ha subido tu video gracias si te gustó el video suscríbete y además te estaré contando te estaré enviando información valiosa sobre cómo ganar dinero por internet trabajando sólo dos horas diarias chau suscríbete